que tal gente en los comentarios me preguntaron como grabo los demos de plugins ya que en esos casos improviso y uso la pc y mi cámara para grabar el sonido del plugin para grabar la pantalla y el sonido de lo que estoy tocando uso dos programas todo es gratis el de la pantalla y recepción de sonido se llama obs studio y para usar el plugin de guitarra uso ripper los plugins que uso para los demos están en la descripción del vídeo te recomiendo fuertemente que vayas a verlos porque ahí te cuento cómo los tuve gratis ahora vamos con los pasos primero te bajas o 10 muy sencillo tengo la versión windows bajas lo instalas y listo segundo te bajas rip lo bajas lo instalas y hay un detalle que no puedes olvidar es este de aquí el re-route asio driver es algo que siempre tiene que estar elegido para que puedas hacer la instalación completa vamos a obvies siempre va a venir con una un display capture y un audio capture display sería la pantalla y el audio input capture sería el sonido de la pc pero en este caso estamos hablando de sonidos de por ejemplo si abres una página web abres youtube y suena el audio de ahí va a salir por la pc en este caso queremos el audio que sale del programa que contiene el plugin verdad entonces para este caso vamos a necesitar uno nuevo que en mi caso ya está agregado yo lo he hecho que se llama asio input capture como lo agregamos acá vamos al botón más y ya que hay una opción que dice asio input capture le das clic y te va a agregar uno nuevo en mi caso como hay un número 2 porque es ya tengo uno voy a usar el que ya tengo y estas son las propiedades que tú tienes que usar en el device vas a utilizar re-route asio 64 el formato es mono puedes usar el de estéreo en el caso que uses estéreo te va a abrir dos yo cuando grabo la guitarra uso mi focus right y tiene dos canales pero yo sólo ployó mi tierra en uno por lo tanto uso mono si fuera estéreo usas cliente 1 o cliente 2 nada más una vez que está hecho le das ok y te va a agregar el input de asio esto es obvies ahora una vez que ya está agregado esto vamos a reaper en reaper vamos a darle control te agrega un track de audio vamos a darle botón fx y nos vamos a la sección de all plugins cocos y vamos a buscar el re steam cocos de 8 canales en caso que no esté yo voy a tratar de dejar el link en la descripción donde lo puedes bajar e instalar pero creo que con haber instalado el reaper como la versión que te enseñe debería estar incluido una vez que ya está hecho aquí en send audio le vas a dar a local broadcast ahora para que funcione mandar el audio tenéis que tienes que poner el botón record y este parlante tiene que estar prendido que es el monitor para cada no tengo la guitarra conectada pero si das cuenta ya recibe señal y la está mandando a obvies por lo tanto para agregar la guitarra o el audio de plugin usarás el que tú gustes yo en mi caso voy a mostrarte con el amplitud 5 vamos a agregar y listo acá está todos los efectos que yo uso para la guitarra el detalle que me tomó mucho tiempo descubrir de por qué no sonaba la distorsión o el efecto que usaba era porque simplemente el amplitud estaba puesto en segundo lugar y esto funciona como una señal de guitarra quiere decir que primero vamos a poner el parlante del efecto o lo que sea para después mandarlo al string que lo puede mandar a obvies y por lo tanto ese audio lo va a adjuntar en el vídeo que estamos creando al grabar la pantalla y eso es así como funciona vamos a hacer una pequeña demostración para poder grabar tienes que simplemente venir a este parte de acá en esta opción yo ya estoy grabando este vídeo que tú estás viendo este es el botón que supuestamente diste start recording una vez que terminase de grabar le das stop recording y lo va a poner probablemente en tu folder de vídeos y eso creo que es todo ahora ya sabes cómo grabo la guitarra mientras uso mi pc y mi cámara si te gustó el vídeo dale su manito arriba te suscribes para más cosas hago muchos covers también tengo un blog sobre mi banda aquí en montreal y si tienes alguna pregunta como siempre déjamelo en los comentarios agrégame al instagram agrégame también a facebook para mí es más fácil responderte por ahí porque podemos entrar en más detalles no puedes mandar fotos de todos los problemas que tengas y creo que esto es todo ¡suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Chau!